Manuel Clemente ha realizado hoy la valoración del Pleno por parte de Izquierda Unida refiriéndose en primer lugar a la aprobación de la plantilla que recuerda que contó con los votos en contra del Partido Popular, del que dice que sigue inmerso en el enfrentismo y entendiendo que no están de acuerdo con una plantilla amplia que dé servicios, sino que lo que pretenden, dice, es reducir el ayuntamiento a la mínima expresión. Dice el concejal que esto quedó demostrado con los argumentos del Partido Popular en Pleno, con un discurso que califica de desclasado y con el que afirma que se culpabiliza de los problemas económicos del ayuntamiento a los trabajadores, a los que dice que despiden porque creen en lo privado y no en lo público. No comparten la idea política de una plantilla amplia que dé servicios, sino que lo que quieren es reducirlo a la mínima expresión del ayuntamiento, como así dejaron claro con sus argumentos, en los que prácticamente se utiliza un discurso desclasado, en el que se culpabiliza directamente de los problemas del ayuntamiento y sobre todo de los problemas económicos a los trabajadores, que al final son los únicos que hacen su trabajo y que no toman las decisiones del ayuntamiento, pero a los que repetidamente el Partido Popular acusa y, como hemos visto, su política de personal es directamente despedirlos para no dar esos servicios, porque entienden que el servicio público no es algo que tengan que dar los ayuntamientos ni ninguna administración. Ellos creen en lo privado y no en lo público y por eso criminalizan a los trabajadores, pero con el trasfondo de la eliminación de esos servicios públicos en los que ellos no creen. Unos servicios públicos que en una sociedad justa deben llegar a todos los ciudadanos independientemente de su renta o de su situación económica. Insiste Clemente en que el Partido Popular no cree en esto porque afirma que son unos clasistas que defienden, dice, que el que pueda pagarla lo tenga. En una sociedad justa deben llegar a todos independientemente de la renta o de que estén en el paro o de lo que estén ganando. Eso es un servicio público, es un servicio que genera igualdad social y es lo que el Partido Popular no cree porque son unos clasistas que defienden que el que pueda pagarlo lo tenga y el que no, no lo pague. Nosotros no entramos en el discurso y aprobamos esta plantilla. En relación con personal también iba un punto en el orden del día sobre la asignación de un complemento en el sueldo de un trabajador municipal que no salió adelante en pleno, quedando patente, según Clemente, tras el debate, la necesidad de una RPT en el ayuntamiento, por lo que pide que ya que el alcalde anunció la intención del Gobierno de continuar las negociaciones, se den los pasos necesarios para retomarlas junto a los sindicatos. Creo que es el tiempo de los hechos y no de los gestos. En tanto que queda poco tiempo, la legislatura se agota y creemos desde Izquierda Unida que es fundamental que se apruebe la RPT, que se apruebe la RPT porque da seguridad a los trabajadores y consolida servicios a la comunidad, servicios a la ciudadanía. E instamos a los grupos, a los participantes de la mesa de la negociación, a que se establezcan ya unos plazos, unos plazos de debate y que se ponga negro sobre el blanco lo que se quiere debatir. También se llevaba a pleno los presupuestos municipales. Clemente informa de que a requerimiento del alcalde para negociar las cuentas, Izquierda Unida se mostraba firme en cuanto a que no se sentarían a negociar un presupuesto sin haberse cumplido antes lo que estaban proponiendo desde hacía más de un año, que recuerda, son cosas sencillas, que no cuestan dinero, pero considerando desde Izquierda Unida que son medidas fundamentales para crear un nuevo marco político que dice que se rompió con el acuerdo circunstancial PSOE-Partido Popular ante la remunicipalización de los servicios. Son cosas muy sencillas, son cosas que no cuestan dinero, pero que nosotros, desde nuestra ideología y desde nuestra manera de hacer política, entendíamos fundamentales como elemento para crear un nuevo marco político que se rompe con ese acuerdo circunstancial entre PSOE y Partido Popular de romper el acuerdo de investidura con nosotros, con Izquierda Unida, en relación a la remunicipalización de los servicios. El alcalde finalmente aceptó estas tres premisas dejando el presupuesto encima de la mesa, dice Clemente, para que dé tiempo a cumplir estas tres medidas que pasan por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, la revitalización de los consejos municipales como foro de participación ciudadana para acercar la política, también en lo presupuestario, de los ciudadanos al Ayuntamiento y, por último, la creación de la Comisión de Vigilancia de las Contratas para fiscalizar si estas contratas cumplen con los pliegos y con lo que se está pagando por su servicio y si es suficiente lo que se está haciendo. Acciones que reconoce que necesitan un tiempo para su puesta en marcha y señalando que se retoma por parte del alcalde la faceta más dialogante que se vio al inicio de la legislatura donde se llegaban a acuerdos importantes. Todo ello, dice Clemente, que ha llevado al Partido Popular a proponerse al Partido Socialista como la alternativa a la viabilidad de los presupuestos, aún criticándolos, a pesar de haberse incluido en el mismo, dice, propuestas presentadas por ellos. Ahora parece ser que esto ha llevado, o las consecuencias de esto, ha llevado que haya fuerzas políticas, en este caso al Partido Popular, que no gustándole los presupuestos, criticando los presupuestos, a pesar de que se habían incluido enmiendas suyas, pues ahora decide argumentar o decir o proponerse al Partido Socialista como la alternativa a la viabilidad. Bueno, no entendemos cómo ahora, criticando esos presupuestos y diciendo que la política económica es muy mala, ceden, dan este cheque en blanco al Partido Socialista. Para Clemente, esta actitud de los populares se debe a que los están dejando sin cuartada política, ya que afirma que si son capaces de transformar el marco político, el Partido Popular se queda sin excusa para poder seguir destruyendo el sistema público en el caso de que vuelvan. Sí lo entendemos, porque los estamos dejando sin cuartada política. Si nosotros somos capaces de transformar el marco político, los dejamos sin excusa para poder seguir destruyendo, en el caso de que vuelvan, el sistema público. Se trata de dar poder a los ciudadanos a través de la fiscalización y la información, en un marco donde las empresas no mandan porque se controlan, algo que dice que no quiere el Partido Popular, ya que afirma que lo que quieren es establecer una política donde se justifiquen los recortes por la mala gestión. Insiste en que el Partido Popular le da miedo que se cree una alternativa que los deje sin esa excusa. La fiscalización tiene un elemento fundamental y es que tú le das explicaciones a los ciudadanos. Los ciudadanos saben y no mandan las empresas porque se las controla. Todos estos elementos de poder que se trasladan a la ciudadanía, el empoderamiento, esta palabra tan famosa, el empoderamiento que se le da a la ciudadanía a través de la fiscalización y de la alternativa a la gestión de los recursos, esto es lo que no quiere el Partido Popular. Porque el Partido Popular lo que quiere es establecer una política en la que justifique los recortes por la mala gestión. Si cambiamos el marco político, pues se quedan sin argumentos para poder despedir, para poder cerrar servicios y para poder seguir haciendo esa política contra los servicios públicos. Y yo creo que este es el elemento fundamental y el elemento fundamental que les da miedo, que se cree una alternativa que los deje sin esa excusa. Entienden desde Izquierda Unida que están en el buen camino al buscar alternativas de racionalización del gasto que permita invertirlo en la mejora de los servicios públicos, consiguiendo, dice, que el Partido Popular se ponga nervioso y acepte cualquier cosa que le proponga el Partido Socialista. Que nosotros estamos en el buen camino, en tanto que hemos conseguido que el Partido Popular, después de un montón de años, se ponga nervioso y acepte cualquier cosa que le proponga el Partido Socialista. Y entendemos que lo estamos haciendo bien, en tanto que se entiende ya, por la ciudadanía, que la alternativa está precisamente en buscar otra vía, otro modelo que nosotros proponemos y que vamos a intentar implementar a través de los presupuestos y a través de estas medidas que, como digo, parece ser que ahora se van a poner en marcha.